Este espacio para nosotros estudiantes representa algo muy importante ya que venimos trabajando a partir de un suceso que tuvimos en la universidad de una compañera producto de un femicidio falleció hace casi dos años y a partir de eso empezamos a problematizar y a tener en cuenta las cuestiones de género que quizás no se venían trabajando en profundidad y gracias a un compañero en particular del centro de estudiantes que tuvo la iniciativa de proponer un espacio que pueda atender estas situaciones a estos casos que en realidad acá en la universidad surgen un montón y no tenemos un lugar donde las compañeras se sientan contenidas y acompañadas a partir de eso del caso de Mónica Garnica pudimos conformar una comisión interclaustro que llevamos adelante con las compañeras del sindicato docente y no docente esta propuesta que viene a atender a las compañeras a los casos de violencia de género y a ser acompañamientos y sensibilizarnos sobre la problemática que nos atraviesa todas son varias las organizaciones sociales que van a estar participando entonces va a haber un cronograma publicado con actividades la idea es que el espacio esté permanentemente abierto ir llenando el espacio con las distintas actividades de las distintas organizaciones de la comunidad para ir a diversas CTA medalla milagrosa bibliotecas populares etcétera y también va a haber un grupo de voluntarias abogadas psicólogas atendiendo casos las chicas de la juventud CTA van a estar haciendo acompañamiento en violencia de género a gente de la comunidad va a haber talleres de sensibilización que va a dictar el PEG bueno va a haber reuniones también acá de la multisectorial talleres grupos de ayuda mutua de mujeres el cronograma va a estar publicado acá en la puerta del espacio y la idea es que toda la gente de la comunidad no sólo de la comunidad académica sino de Varela y de Verasategui puedan saber qué actividades se ofrecen acá de la ciencia ah 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 CC por Antarctica Films Argentina